Muy buenas a todos chavales Circo que craft estamos en un nuevo De un nuevo video de Streetfight con mamá carena Hola Con un saludo para Kiron Hola Kiron Kiron, a que tu tienes este juego Si Yo creo que hemos visto un video de ellos jugando Si, si, entonces por eso grabo Hemos conocido gracias a los Almendruquis Vale, yo soy el azul Por cierto, vamos a ir a ver a A Manue El día 4 A Madrid, de octubre Es verdad, que va a venir a Madrid por fin Que si, que nosotros vivimos en Madrid Y vamos a ir a ver, acercarnos a verle Vale, yo soy, espera porque yo soy el azul A ver si tenemos suerte y coincidimos También con Kiron y le conocemos a el, verdad Si Y nos hacemos una fotico con ellos Si 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 Porque cada vez que encendemos la tele Y ponemos Youtube Solamente podemos ver videos de los Almendruquis Si Yo solo se ver videos de eso No se No puede ser, no puede ser Mira, me quedo Yo soy ese que está ahí rebotando en la lava Ostras Madre mía Vale, mamá Kiron no está jugando Pero No, yo eso lo comento Si Pero esto Es un juego muy gracioso ¿Tú cuál eres? ¿De qué color eres? Soy azul Azul Ah Uy, uy, uy Ayuda Me voy a morir Estoy ahí con el amarillo Los Stigman estos parecen como de slime, verdad Se quedan así como medio pegados Ah La arma Cogelo Toma Una escopeta que lanza serpientes ¿Y esas cajas? ¿Dónde van las serpientes o qué? No Esas cajas para machacaros a todos Para que sea más fácil todavía Sí Muy bueno, más difícil Ah Porque yo no paro de disparar serpientes Madre mía Para matar a los otros hombres Que se van a por mí y a por los otros Se van a por todos Esto me está petando Pero es más divertido Hacer el vídeo Más como a trombicones, sí Uy, ese ruido Es que están disparando Es más divertido, ¿verdad? Sí No sé yo Mira, un bazooka hay ahí Dame ese arma Ese arma es mía Voy a poner el nombre ahí encima Sí Uy Y aquí son todos los enemigos O no, no hay equipos Sí, son los enemigos Todos ¿Ese sabe que es un barril explosivo? Uh-huh ¿Otras? Me acabo de dar cuenta ¡Oh! Toma Eh, salido un fantasmita ¿Eres tú? Sí, me ha muerto Sí, me ha muerto Eso y ese que está ahí tumbado Mira El que tiene la fechita encima Voy a coger un arma que lanza agujeros negros Igual que ha hecho uno que... Madre mía, estoy perdido, mamá Pero... Estoy perdido, mamá, Karen Esto de los agujeros negros Os come a todos Sí También al que lo ha lanzado, ¿no? Sí Pues vaya Bueno Vaya idea Se le traga todo lo que pilla Toma Uy va Que me tiran la bola de pinchos encima Ah, pues he sobrevivido ¿Y cómo es posible? O sea, que se ha acabado con un pinchito ahí Atravesado He ganado Me ha puesto Sí Si ponen unas letras azules Significa que he ganado, tío Ah Pues no sé yo cómo has podido ganar ¿Por qué vamos? Pues no, yo tampoco Porque ha sido muy raro Tío Va a cargarme a ese Pero ¿cómo vuela ese? ¡Otra! Vale ¿Ese es un Stigman Boo? Yo me he muerto Entonces voy a ver Vale Creo que voy a dejarlo por aquí Sí, yo creo que sí Entonces Espero que se haya molado un montón Este video Pusad like y favoritos Y nos vemos En el siguiente Adiós 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 Adiós